29.909, premio número 1 con 140 millones de pesos. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se realizó este jueves el tradicional sorteo del gordo de fin de año en la sede de la calle Cerrito. El primer premio fue para el número 29.909, que corresponde a la agencia 140 de la localidad de Lagomar, y ganó un monto de 140 millones de pesos. El segundo premio fue para el número 29.716, y el valor del premio fue de 10 millones de pesos. El tercer premio fue para el número 28.562, con un monto de 4 millones de pesos. Los billetes se vendieron hasta última hora de este jueves. Un 3% de lo que se recauda por este sorteo va para el hospital Maciel, Paster y Pereira Rosel. El billete entero tenía un valor de 12.000 pesos y un décimo de 1.200 pesos. Además, se comercializaron fracciones electrónicas de 300 pesos. Gracias. Gracias.